¿Y qué pasa con los usuarios del iPhone? ¿Tienen algo que hacer con este televisor? Claro que sí, somos un sistema abierto, este año firmamos nuestra alianza también para tener todo el tema, compartir contenidos a través de AirPlay. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, desplegan el menú, conocen todos, Screen Mirroring, seleccionan, entonces van a aparecer los dispositivos que están conectados a la misma red, seleccionamos TV OLED 77 pulgadas, C9, de la misma manera, nos da una contraseña y ya podemos empezar a compartir pantalla. Aparece el dispositivo tal cual como lo vemos y podemos operar desde él. ¡Gracias!